Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré las mejores aplicaciones para contar pasos kilómetros y calorías en android o iphone antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo cada vez son más las aplicaciones de las que puedes hacer uso cada una de ellas tiene una función distinta por ello debes descargar aquella que se adapte a lo que estás buscando aunque no lo creas existen una gran variedad de aplicaciones que cuentan pasos kilómetros y calorías con ayuda de estas puedes crear una de las mejores rutinas de cardio para mantenerte en forma y así mejorar tu salud lo mejor de estas aplicaciones es que puedes obtenerlas en distintos sistemas operativos así que no importa si posees un android o apple de igual manera podrás disfrutar de los beneficios que estas te ofrecen en cuanto al sistema android podrás encontrar aplicaciones como night room club esta ha sido creada por la compañía night y es ideal para cualquier persona que quiera empezar a hacer ejercicios o para aquellos que ya tengan experiencia en este ámbito otra de las opciones que tienes es roomtastic esta cuenta con actividades que puedes realizar según el tiempo las calorías que quieras quemar o la distancia que quieras recorrer así como también te ofrece un monitoreo de carreras con roomkeeper también tendrás un monitoreo total de las carreras que realices así sabrás la cantidad de kilómetros que has recorrido y tu progreso pero si lo que quieres es crear rutinas para caminar y contar pasos entonces debes descargar google feed esta cuenta cada uno de los pasos que das durante el día también puedes utilizar samsung health esto tiene características similares a la anterior pero también podrás conocer acerca de tu estado de salud y la cantidad de agua que ingieres durante el día finalmente puedes hacer uso de huawei health no importa que tu móvil no sea un huawei también puedes hacer uso de la misma sin embargo en estos dispositivos puedes activar el contador de pasos si posees un iphone strava running es una excelente alternativa pero para usarla es necesario que tengas activo el gps de tu móvil ya que éste te señala los pasos que vas dando esta también cuenta con diversas actividades interactivas que puedes realizar solo o acompañado una de las aplicaciones más completas que puedes encontrar para realizar tus rutinas deportivas es ice room pro esta se considera una de las más avanzadas en su estilo debido a que puedes hacer seguimiento de cualquier actividad física que realices pero para poder obtenerla es necesario que hagas un pago por ella por otro lado tienes a tu disposición puma track esta te dice el tiempo en que harás actividad física el recorrido diario o semanal y otras funciones bastante útiles activity tracker es ideal para comenzar una rutina diaria de ejercicio esta lleva un registro de todas las actividades que realizas ya sean los pasos que das o las calorías que vas quemando además te da metas semanales para que puedas mantenerte motivado para terminar con esta lista de aplicaciones puedes usar runtasi step esta te da la información que necesitas a través de gráficos así podrás conocer sobre tu salud rendimiento y calorías quemadas y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando el mejor contenido en descubre cómo hacerlo adiós